Gracias por ver el video ¿Qué onda? ¿Nombre parecido del colegio? Antonella de General Rodríguez ¿Y qué hacen ustedes con estos fierros acá con tu novio? Nos disfrutamos, nos pasamos bien ¿Les gusta? ¿Qué es lo que hiciste acá con este vehículo? Un Frankenstein Todo con pedacerío de achatarrería Ahora, ¿hay que adivinar de qué es el motor? Sí, hay que mirarlo y sacarse la duda bien de qué es Pero es un V8, un fase 1 ¿Un fase 1? ¿Pero las tapas de qué son? Son traídas de afuera, pero un fabricante de acá, Argentina, la raza ¿Sabés de qué es el motor? ¿De qué? Es el motor de la 12 Coronado ¡Ah! Mirá vos ¿Viste cómo sabe este? Un fase 2 Y las tapas son de un fase 2 americano ¿Vos sabés de rastrojero, me parece? Y de esto, tres veces más Miguel me hizo los frenos de la Vipón Verde en cuestión de dos días Le llevé todo lo que necesitaba, quedó de 10 ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Eventos también? Sí Y ahora estoy armando un... Que vos lo viste, el 147 Sí Todos los motores tuvimos carreteras Y yo la instalación es multima Y ahora no estoy más Yo estoy con el Pato Pero no vivo más, ¿a dónde vivo? Ahora soy vecino del Pato Donde estoy estoy en un calpón de un chico amigo Lo pago Martínez, Manu Y adelante hay un calpón Que le tengo que levantarlo Para que empiece a hacer mecánica para mí Y voy a empezar a agarrar todo Todo es cachivarte el día Bueno, viste, ahí tenés Vos que estabas preguntando Tengo los 32 años Y de los 32 años que soy mecánica Terceroeste, tuvimos carreteras Terceroeste, tuvimos carreteras Terceroeste, plaza Bueno, acá tenés Intercambio en mensaje ¿Qué es lo que hacen ustedes con los eventos? Los juntamos en un campucho Entre amigos comemos un asado Hacemos unos arrancones Trampódromos con los autos Más que nada es para pasar un momento Entre amigos Comemos un asado Y un poco de autos De fierro Sí, de fierro Estilo racco Inventado, algo así Pero van de todo Pero vos estás infectado con rastrojeritis También ¿Qué tenés? Tiene otro corazón al rastro Bueno, pero ¿qué tiene? Tiene un motor de sierra En 1.6 con caja de quinto ¿Y qué es lo que hacen con ese? Yo me voy a trabajar ¿Vos te vas a trabajar con ese vehículo? Nah Esta gente no es normal A mí me están cagando A ver, ¿vos te vas a laburar Todos los días con el vehículo? No, hago feria También nos gustan las antigüedades Y hago feria americana Y me voy en el rastrojero Todo el mundo espera Que llegue la catanguita Tocando bocina Ahora, ¿qué te dicen cuando te ven Los chicos, las mujeres O lo que sea En ese vehículo? No, y me han pasado muchas cosas Cosas graciosas Y hasta emocionantes ¿Por qué? Y ayer muchacho Me comentó que su papá tenía uno Y que le prendían fuego abajo Para poder arrancarlo a la mañana Y me contó la historia De un motor que yo además no conocía Y bueno, y así también Me piden, no sé Sacarse fotos O que le hacen acordar a sus papás O así Bueno, es emocionante lo que te pasa ¿Cuántas veces te han dicho Lo vendés? Siempre Y siempre les tiro un precio alto Para que no se venda Bueno, muy bien Muchas gracias Emocionante lo que hacen Bueno, más o menos ¿Se van poniendo de acuerdo? Olvidate Un poquito así Bueno, está bien Porque muchas veces pasa Que no tenés un repuesto Como estabas preguntando hoy El tema del cardan Sí, allá adelante hay mucho repuesto El agarro El agarro El agarro Y como ya te ves Pasar por el cajón de sopeso Te acompaño Hay un chabón Tiene uno de estos Un de ocho Que lo regaló Con papel Y nadie se lo llevó Por lo pesado que Y ahí hay fierro Para tirar para arriba Tiene dos ahí Y cuatro más en capital Que te lo prenda Que te lo prenda Dice Le encanta el ruido ¡Gracias! ¡Gracias! Pinsa de punta ¿Solo necesitamos? Sí, ¿Querés? ¿Pensamos una? ¿Pegamento querés? ¿Eh? ¿Querés pegamento? No ¿Querés? Sí Por eso te pregunto ¿Querés pegamento Y cinta de punta? Hay que tirar ¿Ves? Esto es andar en fierro clásico Siempre hay uno Tiene una herramienta encima En este no tenemos lugar Para llevar Esa razón Pero hacerme caso Ponerle la pared ¿Tenía? Sí La pared ¿Ves? ¿Y por quién es causante De que piden boludeces ahora? Ustedes Con el galpón rastrabajero Le deben manija nomás Le deben manija Después Un par de años más Va a ser más barato Compró un Ferrari Que ve Compró un rastrabajero Le deben manija nomás 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 Gracias.